Quiero, en primer lugar, destacar la importancia de este foro para lo que significa un impulso al contexto, a un mejor contexto de sostenibilidad ambiental en nuestros países. Quiero saludar también, por cierto, a la doctora Godró, que ha hecho una excelente introducción del alcance de este proceso, y a cada uno de nuestros participantes. Quiero señalar que estamos en un momento del proceso de evolución del desempeño ambiental y de sostenibilidad, que en nuestro país es muy relevante, porque si bien hemos logrado avanzar en diversos aspectos políticos, institucionales, de gestión empresarial, etcétera, claramente nos encontramos entre desafíos más urgentes y más importantes, que exigen la construcción de mejores regulaciones y mejores capacidades, tanto para definir esas políticas como para aplicarlas adecuadamente. De ahí la importancia del énfasis de este foro en lo que se refiere a formación, a empleo y a los jóvenes, de tal manera de que podamos efectivamente impulsar las mejores capacidades para efectos de atender las necesidades no solamente de los problemas y desafíos de sostenibilidad ambiental climática de las grandes inversiones, mineras, en fin, extractivas, etcétera, que son muy relevantes en nuestra región, sino también en los desafíos que tienen las micro y pequeñas empresas, que en nuestros países constituyen una de las fuentes más importantes de empleo y de ingresos. En toda esa gama y diversidad de tipos de empresas, así como también de sectores, es que resulta fundamental el impulso de las mejores prácticas sociales, ambientales, y que nos permita efectivamente mostrar cómo es de que a partir de la identificación de los contextos sociales, ambientales, inmediatos que tienen que abordar las empresas, es que podamos efectivamente reducir impactos negativos, mejorar los positivos, y pues yendo más allá de lo que exige la ley o las autoridades. Esto es un enfoque fundamental, impostergable, y que hoy día está cada vez presente en la práctica empresarial, y que debemos sin duda expandir cada vez más, aplicando adecuadamente la jerarquía de investigación ambiental en cada una de las etapas del ciclo de proyectos, desde el diseño hasta el cierre del proyecto. Esta jerarquía de investigación es fundamental para efectos de mostrar cómo es de que efectivamente podemos tanto en el aspecto social, en el aspecto técnico en primer lugar, identificar las mejores prácticas técnicas, tecnológicas, en la etapa de exploración, en la operación, en la remediación, en el cierre, etc. Y toda la cuestión que hoy día también se ofrece como tremendas mejores opciones de monitoreo y control. Estas mejores prácticas técnicas deben sumarse a todas las mejores prácticas sociales que tienen que ver con la calidad de vida, con el género, con la salud, con aspectos de adecuada convivencia y reconocimiento respecto a aspectos culturales de las comunidades. Todo esto acompañado, por cierto, con políticas y presencia efectiva del Estado en sus diversos niveles de gobierno, de tal manera que efectivamente las diversas partes, gobierno, empresas, comunidades, academia, sectores técnicos, etc., podamos efectivamente demostrar que hay una visión y acción común en lo que se refiere al impulso a las mejores prácticas. Esto es una condición de operación hoy día. No es que sea una de las opciones posibles del modelo de negocio. Es una condición de operación el impulso de mejores prácticas. Así por ello, es que en una revisión relativamente reciente que yo en lo personal pude realizar a partir de un proyecto regional, pudimos encontrar efectivamente que se está en una etapa inicial de sistematización de mejores prácticas empresariales, en particular en la Amazonía, pero en general en los países de alianza del Pacífico también, en donde eso está permitiendo a partir de este esfuerzo de sistematización una mayor y mejor difusión de estas mejores prácticas para entender cuáles son los factores que están determinando la realización de esas mejores prácticas y que además también para poder identificar procesos de réplica de esas mejores prácticas, considerando obviamente las particularidades que existen en cada caso. Y impulsa entonces una adopción de estas mejores prácticas y que constituya en un proceso de tránsito a lo que podemos conocer como crecimiento verde, como economía circular, etcétera, que en donde ya involucra no solamente casos empresariales, sino también procesos de políticas y de sectores. Fundamental entonces que este foro podamos, a partir de ahí, impulsar este proceso y generar redes de intercambio. Esto es muy importante para efectos del impulso de las réplicas y las opciones, para efectos de animar y darse mayores seguridades a las empresas y a los tomadores de decisión, gubernamentales y privados, a que esto sea objeto de un reconocimiento. Un reconocimiento que tiene que ver con incentivos de diverso tipo, condiciones habilitantes para que estos procesos puedan desarrollarse, algunas de las cuales, por ejemplo, están establecidas ya en las contribuciones nacionales determinadas para efectos de cumplir con el Acuerdo de París, pero en general, condiciones habilitantes de política para efectos de generar mejores facilidades para el desarrollo de estas mejores prácticas. Y en particular, dado que también es materia de este foro, en cierta parte, el impulso hacia lo que es estos procesos de condiciones habilitantes incluyen aspectos de carácter global y regional. Por eso, a nivel de la Alianza del Pacífico, me venía impulsando declaraciones y compromisos de economía verde, crecimiento insustentable, también inclusive en el ámbito de plásticos, etcétera. El tema de basura marina, basura plástica marina, resulta fundamental. Así como también, dentro del espacio del foro de ministros de Ambiente de América Latina, estamos cruzando la coalición regional de economía circular, que tiene estos componentes claves. Y, de mí, entonces, aquí el desafío está en el desarrollo de capacidades, en la construcción de un mejor contexto de sostenibilidad. Este proceso de reconocimiento y incentivo de mejores prácticas constituye un eje muy importante. Así que, felicito por esta iniciativa y con mucho interés en el Perú vamos a acompañar en este proceso. Gracias, Silvano, nuevamente. Muy bien. Y acompaño, por cierto, en la conmemoración realizada en inicio y que, efectivamente, forma parte central de estas mejores prácticas que son la defensa de los valores. Muchas gracias, Silvano.